Amigos de Vamos Deporte, estamos ya en las predicciones de la jornada 7 Fútbol Mexicano, clausura 2020 presentadas a ustedes por Runza Auto Partes junto a Aldo Medina y junto a Jesús Rodríguez desde la Ciudad de México ahora sí hablar de la repetición de la final del torneo pasado que parece que han pasado años por lo que estamos viendo en el terreno de juego América visita al Monterrey que no ha ganado en este torneo está último lugar con cero triunfos en seis jornadas Chucho, ¿cómo ves este partido para tu equipo en la América? Mira, regularmente empezamos diciendo cuál es el antecedente en los últimos diez juegos o cómo se han enfrentado pero no hay mejor antecedente que definitivamente la final No lo quieres decir, pensé que lo ibas a evitar No, no, lo que pasa es que todavía duele la herida No, hay que ser frontales cuando te gana una final un gran equipo, sobre todo el VAR Bueno, no puedes decir mucho Claro, sí, tenía que haber excusas, pretextos Ahí está la circunstancia, ¿no? Lo ganó Monterrey, es campeón y ni hablar, aquí en América no se andan con que lloriqueos y voy a hacer cartitas y voy a tirarle a los comentaristas que no están a favor No, aquí en América se aguantan y se afletan y definitivamente creo que es un partido que sí, como bien lo dices Luis en diciembre andaban Pizarro con su miralla y andaba tomándose las fotos para el Instagram y ahora bueno, Pizarro ya está en Miami y en Monterrey está en el último lugar Claro, sí en bikini en un centro de entrenamiento de primer nivel con un Martini en la mano y con su Ferrari estacionado Está mejor allá está mejor allá definitivamente que en San Pedro o en Santa Catarina ya en Monterrey pero bueno, era campeón y ahora Monterrey está, bueno, para el olvido pero también hay que exigirle tanto al Monterrey es el Monterrey y así como hablábamos de que los grandes o de los pequeños por eso Tigres y Monterrey no pueden ser grandes Monterrey no tiene ninguna obligación ya fue campeón va a estar cuatro o cinco torneos sin calificar o siendo medianito ya no importa a final de cuentas ya lo vivieron y eso se lo dejan a otros equipos por eso se dividen en dos tipos en los grandes y en los pequeñitos o en los que son los que sobran y a final de cuentas creo que América ha sido un equipo con un plantel limitado es un equipo por las lesiones un equipo que se encierra un equipo que está bien compacto que va de atrás para adelante con buena defensiva y que está muy expensas a lo que haga Sebastián Córdoba un futbolista que está destacando demasiado que va en un muy buen proceso que es un muy buen jugador y que se ha juntado bien con Richard Sánchez pero que sobre todo está generando que el equipo de la América funcione aunque viene igual de hacer un papelón allá en Guatemala empatando a uno con el comunicaciones si el arbitraje y demás pero no va a haber pretextos siempre con el arbitraje que nada mi hermano desde hace cuánto desde hace cuánto desde hace cuánto desde que existe el fútbol mexicano pero señores por favor no hay que volvernos pero bueno el arbitraje no va a ser punto la cuestión es América no va a jugar creo yo va a haber rotaciones no va a jugar con lo mejor insisto desde que tiene tantos jóvenes en la banca hablamos de que América ya trae un equipo cortito pero es buen momento para empezar a darle oportunidad a estos chavos de sub 20 a estos jóvenes mexicanos que se quieren ganar un puesto en el equipo titular va a campechanearle tres partidos en una semana no es sencillo así que yo la verdad creo que Miguel Herrera se va a encerrar completamente en Monterrey va a que 0-0 por ahí algún contragolpe un golecito veríamos desde mi punto de vista un partido medio aburridón y yo me iría con el empate yo siempre te acusé de ser americanista Aldo la verdad pero ya escuchamos ahora si a un americanista de hueso colorado ya solamente le sacó ponerse la playera no se lo merece Aldo Aldo saca la bandera Aldo defendía la América hablaba bien de la América pero no no estaba tan ciego en esta en esta no no como ciego ahora si déjame escuchar una opinión un poquito menos más sí más neutral más neutral a ver a ver a ver el partido de todo el choro que nos aventó Jesús que es muy bueno que me encantó mira es verdad uno la defensa la mejor defensa del torneo solamente cuatro goles recibidos y lo que está haciendo tanto Richard Sánchez como Córdoba y le sumamos también a Federico Viñas ambos 21, 22 y 23 años respectivamente pues le está dando esa juventud que hace tiempo no veíamos en las águilas de la América creo que el trabajo en la dirección técnica del Piojo Herrera parchando ahí las lesiones las bajas no ha podido contar al 100% a veces con Giovanni Dos Santos que a veces se lesiona a Jerry Martín lo que pasó con los dos Nicolases con Nico Castillo con Benedetti pues ahí va el Piojo jornada jornada y es sorprendente que a pesar de todos estos movimientos estas lesiones pues el día de hoy es segundo lugar general con 13 puntos el torneo pasado fue lo mismo y llegó y llevó a la América hasta la final creo que un gran trabajo para mí va a ser un partido atractivo aunque el Monterrey no ande ganando en la Liga MX consiguió su pase en la Copa MX a las semifinales ha ganado todos sus partidos en Copa MX para mí va a ser un partido de goles de emociones atractivo y va a ser la primera victoria de los rayados en este torneo si yo creo que en la América hay que darle ese respeto y lo dijiste Chucho lo vas a decir siempre lo dijiste hasta con una sonrisa y el orgullo se te notaba besándole la mano casi casi a baños que es un equipo grande y lo está demostrando porque si la cantidad de ausencias el plantel reducido y sin embargo están ahí llegaron a la final del torneo pasado están en segundo lugar en este torneo no meten goles pero encuentran la manera de ganar es lo que hace la América encuentra las excusas las tienen porque no han parado de hablar del arbitraje desde hace cuatro meses pero en general el equipo se planta y busca el triunfo a pesar de tener un plantel reducido yo en esta ocasión creo que el Monterrey ya escucharon a su técnico Mohamed ya salió a decir esta es nuestra última posibilidad de tratar de buscar un pase a la livilla necesitamos los tres puntos saben la urgencia que tienen se van a apoyar de su público creo que tienen la confianza en poder haber derrotado este equipo hace un par de meses entonces yo si me voy con un triunfo local primero para Monterrey pero es un mal partido de la América y no pasa nada en el plan de largo a largo plazo para la América es nada más una derrota que no podemos preocuparnos de nada entonces pero yo si me voy con un triunfo yo también Chucho con los ojos cerrados se va con el América me gusta no yo voy empate pero me gusta me gusta que le den ese reconocimiento a la grandeza de la América no pues si nunca hemos dicho que es grande incluso los veo los veo infundados por ahí en una playera azul crema pero no se preocupen América va a salir adelante tranquilos los veo incluso nerviosones no no pasa nada América va a seguir en los primeros lugares con ese empate se va a quedar por ahí en segundo tercer lugar así que tranquilos muchachos es el América nada más amigos de Vamos Deportes gracias por seguirnos en estas predicciones les queremos aclarar que no somos el canal oficial de la América somos Vamos Deportes cualquier comentario ahí tienele a Chucho cuál es tu Twitter Chucho ahí para que arroba arroz bengol ahí está ahí para responder saludos y también comentarios pícaros no tenemos miedo no 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 hay problema es el América bueno gracias amigos por seguirnos aquí en Vamos Deportes nos vemos la próxima jornada la mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza Autopartes